Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos y así los queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, yo te acepto el trato Y lo hacemos todo el rato 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 Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta su dos y es el impacto El boom boom que se quema ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo un contrato Y siempre que se va regresa a mi Felices los cuatro, no importa que dirán Nos gusta así Y siempre que se va regresa a mi Felices los cuatro, no importa que dirán Somos tal para el otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, ya agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, yo te acepto el trato Diciembre que se va regresa a mi No importa que dirán Nos gusta así Diciembre que se va regresa a mi No importa que dirán Somos tal para cual Felices los cuatro, no